Acá yo empecé hace cuatro años, más o menos, y bueno, primeramente tenía un grupo y después fueron anotándose cada vez más chicas, así que fuimos incrementando los turnos y ahora tengo tres turnos, los lunes y los miércoles, y bueno, se formó un lindo grupo que venimos arrastrando ya desde hace rato y hay grupos nuevos que se van incorporando. ¿Cómo nace esto de que vos puedas llevar adelante este taller de costura? ¿Cómo surge, digamos, la iniciativa a partir de la municipalidad? Claro, sí, a partir de la intendencia de Omar me llamaron para dar los cursos acá y bueno, así empezamos. ¿Con una experiencia ya anterior? Sí, sí, yo venía dando cursos en el taller de Tía Margarita ya hacía muchos años, así que venía compartiendo con el taller de allá y acá. Cuando alguien decide venir al taller, en este caso es el de costura, mujeres, bueno, también está abierto a hombres, pero en este caso son dos mujeres, ¿qué las trae a querer realizar este tipo de actividad a las señoras que participan? Primeramente hubo señoras que han venido porque les interesaba coser, algunas ya tenían noción de lo que era y otras, por ejemplo, tenían chicos que irían a aprender para saber a sus chicos, después como vieron que podían lograr lo que ellas creían que no, entonces se entusiasmaron y bueno, han hecho cada vez mejores trabajos. Y también han venido chicas jovencitas que también eso me llamó la atención de buena manera porque aprender a coser era de señoras grandes, no era de jóvenes. Y no, tengo chicas que son jóvenes y comparten el grupo por igual, son chicas que están estudiando diseño algunas, entonces tienen que aprender el corte para poder complementar. Qué bueno porque esto de nuevas carreras que se abren a nivel provincial y local hace que estas cuestiones que parecían olvidadas vuelvan a reflotarse. Claro, sí, 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 porque justamente ahora como se puso de moda en los talleres de cocina que antes también eran cosas que los chicos jóvenes no iban a imaginar ponerse en eso. Y en la costura también. ¿Cómo es una clase, digamos, una clase semanal? Bueno, acá se comparten, se charlas, ahora la mayoría ya más o menos tiene idea o vienen con lo que quieren hacer, entonces cortamos, sacamos moldes, preparamos, cosen. Si pensemos en las abuelas, en las mujeres de antes que se compraban sus revistas, calcaban esos moldes y después a partir de ellos le daban la forma, ¿eso se sigue haciendo? Sí, 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 sí. Y dando este tipo de curso que es una vez por semana y son dos horas, no se puede hacer de otra manera. Acá, por ejemplo, lo hacemos con moldes de sobre revistas, lo adaptamos a cada uno, porque si se tendría que enseñar como se enseñaba en las escuelas, digamos, antes, se aprendía haciendo moldes, cosiendo los papeles, todo ese tipo de cosas que ahora por el tiempo no se puede hacer. ¿Qué tipo de prendas se confeccionan? Y bueno, te puedo decir que han hecho de todo, desde vestido de fiesta, ropa para los chiquitos, guardapolvos de comunión. Tengo una señora que se hizo muchos equipos de gimnasia y los hace muy bien, así que... No, bastante. Y la moda, digamos, que está siempre presente en los detalles, en lo actual, digamos, en lo que se usa, también ellas observan y lo transportan a las telas. Claro, claro. Nosotros tenemos revistas, trabajamos con revistas nuevas y, bueno, cada una o ve una tela en algún lado, lo comenta con la otra y, bueno, son cosas que se van charlando en el grupo, ¿no? Que también lo pienso desde el lado para la mujer, un poco el cable a tierra, pasar un momento distendido entre pares y aprender. Claro. Especialmente eso es lo lindo, que también se forman lindos grupos. Vos a lo mejor ves gente por ahí que nunca tuviste contacto y te encontrás de pronto acá y compartís y lo pasamos bien. Y aparte a muchos también les sirve como medio de trabajo, como una salida laboral, estando en la casa, sin tener que salir. Hay muchas chicas que lo usan también de esa manera. Mari, ¿las telas se las proveen las mismas personas que vienen? ¿Van eligiendo los cortes según, digamos, la prenda que quieren hacer? Claro. Acá nosotros disponemos de las máquinas, las chicas, los que concurren al curso, se traen a la tele y lo que ellos quieran hacerse, no específicamente tienen que hacer algo para aprenderlo, sino lo que es necesario a cada uno. María, ¿en qué momento del año pueden, digamos, anotarse para volver, digamos, a realizar el curso año tras año? Y bueno, siempre lo hacíamos por ahí en febrero, en marzo, a principios. Eso se da a conocer después por los medios. Más o menos en esa época es cuando anotamos.